A mí Mirtha muchas veces me amenazó con, terrible acusación contra la diva de la televisión. ¿Qué es la estrella del espectáculo? El espectáculo norteamericano, le prohíbe a todo el mundo mirarla a los ojos porque siente que ese simple gesto le quita energía y la perjudica. Por eso motivo, cuando ella entra a un escenario, técnicos, músicos y iluminadores, en teoría, deben bajar la mirada y evitar el contacto visual a toda costa. ¿Qué es la estrella del espectáculo? El espectáculo periodista de espectáculos, conoce bien el tema porque tiene varios enfrentamientos muy fuertes por divulgar información sensible sobre la viva de Canal 13. De eso, precisamente, hablo en Por si las moscas, el programa de radio que se emite por AM la 1110. A mí Mirtha muchas veces me amenazó con llevarme a tribunales. Toma la justicia con mucha liviandad. Toma la justicia con mucha liviandad. Una vez fue por decir su edad. La señora se sintió dolida por una situación que yo no busqué. Creo que llevó a la cosa demasiado lejos. El periodista también habló sobre el estado actual de la televisión. Cada vez tenemos menos periodistas, al haber menos gente preparada el lenguaje es peor en televisión. Los Martín Fierro de radio van a ser transmitidos por net. El periodista también establecimos. El periodista también les dañando laảmada. El periodista también les dañaba en televisión. Pero el periodista también es mucho tiempo. Gracias por ver el video.